Ordenar palabras, armar rompecabezas, colorear, leer textos literarios, esas y muchas dinámicas más realizaron los alumnos y alumnas del primer ciclo del Centro Escolar del Cantón Huachipilín del Distrito de Comalapa en Chalatenango, en la celebración del Festival de Lectoescritura. Ustedes han podido comprobarlo durante todos estos días. Los niños y niñas se mostraron muy contentos por la actividad y participaron en cada una de las dinámicas con mucho entusiasmo. Los juegos, las actividades, leer, escribir, escribir más bien, alegre, aprender otras cosas, a dividir más bien la dinámica, sumar y dividir, y restar, y multiplicar, aprender nuevas cosas. ¿Qué es lo que desea hacer usted cuando ya se agrada? Aheromosa. Las actividades que hemos hecho, a multiplicar, a sumar, a leer. Las maestras destacan los objetivos que buscan mostrar a través del desarrollo del Festival. El Festival de Lectoescritura es una de las actividades donde los niños muestran los logros adquiridos, ¿verdad?, con las habilidades de lectura y escritura. A la vez también fomenta lo que es leer, tanto de los niños como también de los adultos, ¿verdad? Entonces, por eso se vuelve una actividad importante y también que los padres puedan visualizar las habilidades que los niños han adquirido durante todo el año escolar. Fíjese que el apoyo de los padres de familia es, pues, es importantísimo, ¿verdad?, en este proceso, debido a que sin el apoyo de ellos, pues, no se logra lo que se espera, en especial con los niños de primer grado. Yo soy la maestra de primer grado e incluso, ¿verdad?, he tenido que hacer grupos de trabajo, el cómo poder trabajar tanto con los padres como con los niños. Y sí, realmente los padres de primer grado me han respondido. Trabajo, ¿verdad?, con padres y con los niños. Entonces, el apoyo de los tres sectores, ¿verdad?, es importante, padres, maestros y estudiantes, para que esto sea productivo. El apoyo de los padres de familia también es un factor clave para alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados por la currícula educativa. Nos parece muy entretenido porque así vemos la capacidad que tienen cada uno de nuestros niños. Compartimos igual con ellos, con los maestros, y, pues, nos divertimos al igual que ellos, ¿verdad? El director del centro educativo destacó lo clave que resulta para el aprendizaje de los niños y niñas contar con una estrategia definida en la currícula educativa, pero también contar con maestras apasionadas por su profesión. Agradecer al Ministerio de Educación por la estrategia que está utilizando para que se le haga más fácil lo que es el aprendizaje de los niños. El futuro del país depende de nosotros, ¿verdad?, de la mano de Dios y de la enseñanza de los maestros. Agradecer a las compañeras maestras, a la profe Evelyn y a la profe Mercedes, que está realizando un excelente trabajo y se ve realmente el aprendizaje de los niños. De verdad se le agradezco y a los padres de familia que están apoyando grandemente. Para CN Noticias, informó Nelson Cordero.